Este corto es cortesía de los doctores guardados, está en la calle al seguro social en la ciudad de Usulután Estamos con la misma cámara, con el mismo carro y con la misma mujer, estoy aquí Siempre, ya llevo como cuantos años de estarme parando en este lugar Mire, bastante rato, incluso antes de hacer nuestro canal en el YouTube Este lugar es el mirador hacia el espino Y nos están recordando, no te pedimos que limpies Ah, no te pedimos que limpies Quizás se cayó el resto del rótulo Este sí es nuevo, prohibido botar basura en este lugar Alcaldía va a multar con 100 piedrólares En este corto estamos recomendándote que cuando vengas a la playa Puedes parar tu vehículo aquí y saber que este es el mirador a la Chepona A gran parte del valle del Espino Este corto es gracias al doctor Guardado Doctor Guardado es fisiatra Y también la doctora Charol de Guardado Ella es médico radióloga Y también la doctora Charol de Guardado